Música Estamos en las entrevistas de Unjú Noticias, vamos a hablar un poco de gato andino que es una especie en vías de extinción, no se sabe mucho de ella y por eso vino a charlar un ratito con nosotros la doctora Sindia Tella Eche ella trabaja en la alianza, integra la alianza de gato andino y además es investigadora de Zetas, del centro de investigación Zetas que conjunta investigadores tanto de humanidades como de ciencias económicas Gracias por venir De nada, muchas gracias a ustedes Bueno Cintia, si bien en el canal hemos hecho algún informe, alguna nota respecto de la investigación que ustedes realizan el hecho de que recientemente saliera el documental Héroes de la Conservación, en ese gran documental por lo menos una parte de la investigación de ustedes está bueno renovar un poco y que nos cuentes en principio ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron ustedes al documental? Bueno, para nosotros fue algo muy importante no solo a nivel personal de tener la experiencia de ser parte de un documental sino que para nosotros es súper importante poder dar a conocer esta especie que es muy poco conocida Todo surgió gracias a un grupo que trabaja más que nada realizando documentales y cosas relacionadas con la conservación y con la naturaleza que es Humara Films Ellos fueron los que idearon la historia los que tuvieron la idea y comenzaron con el proyecto y contactaron a la Alianza Gato Andino interesados en que el gato andino sea uno de esos seis proyectos que forman parte de este documental Así que bueno, de esa manera fue que nos contactaron y ahí comenzamos a trabajar con ellos para lograr el producto final este que salió hace poquito Sí, muy poquitos días ¿Cómo es trabajar? Respecto, digamos, investigar al gato andino esta especie que no conocemos tanto Bueno, trabajar con el gato andino es algo que no es muy fácil porque bueno, yo hace 10 años que trabajo con el gato y nunca lo vi así que es algo que a veces, bueno, mucha gente te dice ¿Cómo no te frustras de trabajar con una especie que nunca viste? Pero a su vez tiene muchas recompensas nosotros trabajamos con tecnologías que son las que nos permiten conocer a la especie porque si esperáramos a verlo no sabríamos nada hasta hoy en día Así que bueno, trabajamos con trampas cámaras que son unas trampas que se colocan en el campo y cuando pasa un animal, cualquier animal que sea, toma una foto entonces de esa manera podemos saber por dónde andan en qué horarios, qué lugares prefieren luego lo que hicimos fue capturarlos y colocarles radiocollares también para ver los movimientos y los lugares que prefieren y bueno, también hacemos análisis de dieta a través de las heces juntamos las heces de los animales y a través de las muelas podemos saber qué es lo que comen y bueno, el ambiente es muy complicado pero bueno, a pesar de las dificultades, el frío, la altura tiene muchas recompensas es como ir a revisar una cámara trampa y encontrar una foto de gato Recién hablabas del ambiente, ¿dónde vive el gato andino? El gato andino se distribuye a lo largo de cuatro países que es Perú, Argentina, Bolivia y Chile y siempre sobre la parte árida de los Andes, en los Altos Andes Bien, ¿qué tipo de equipamiento necesitan ustedes? Hablabas recién de las trampas cámara y bueno, de las dificultades de ver uno en vivo Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es instalarnos en el campo hacer un campamento base y de ahí nos vamos moviendo hacia los distintos lugares donde colocamos las trampas ya sea las trampas cámara o las trampas para la captura bueno, trabajamos con veterinarios muchas veces para anestesiar los animales que capturamos y colocar los radiocollares y bueno, así nos movemos caminando la mayor parte del tiempo porque no hay muchos caminos en esas áreas pero bueno, es divertido y lindo trabajar Enseguida estamos de vuelta hablando sobre gato andino en Unju Noticias Somos Unju TV El primer canal universitario web del NOA y la provincia Inicio Espacio Publicitario Nada como despertar y saber que el futuro está ahí en la decisión de estudiar Nada como salir convencido de que uno construye su destino y que la educación es nuestra gran oportunidad La universidad es el encuentro es el andar a paso firme y con esfuerzo Es aprender y enseñar Es animarse a vivir una experiencia única distinta, transformadora Hay universidad por donde camines y hay universitarios en toda la provincia porque Jujuy también es universitaria Vení a la universidad Vení al encuentro de otros que como vos eligen seguir Vení con la alegría de saber que sí se puede estudiar Que todos tenemos el derecho y la oportunidad porque la educación universitaria en nuestro país es pública y gratuita porque la Universidad Nacional de Jujuy es pública y gratuita Todos podemos estudiar Sí, todos Y la Unju te acompaña a recorrer el camino Vení a la universidad Dale, elegí Jujuy Estudiá en la Unju Fin Espacio Publicitario Seguimos en las entrevistas de Unju Noticias con Cintia Tellaeche Cintia, del gato andino sabemos poco como nos estabas contando pero además el tema de si está en extinción o no es toda una cuestión contanos sobre eso Bueno, el gato andino es considerado una especie en peligro de extinción y es una de las especies más amenazadas de América Latina Uno de los graves problemas que tenemos con esta especie es la falta de conocimiento Nosotros sabemos hoy en día por estimaciones que hay menos de 1400 individuos adultos en la naturaleza en todo el mundo Entonces, bueno estos números hacen que se considere esta especie como una especie en peligro Lo que, como yo les he contado o sea, hasta hace poco no había nada de información y bueno, hace 20 años comenzó la Alianza Gato Andino a enfocarse y a dedicarse a producir información sobre esta especie pero lo que no sabemos es el antes No sabemos ahora si tenemos estos 1400 individuos que es un número alarmante pero no sabemos si siempre fue así que es una especie que tiene estas características y de poca densidad o si es en realidad una especie que estaba mucho mejor antes y que su población está en declive Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de averiguar y vamos como juntando pedacitos de información a través del trabajo que hacemos Una vez que detectamos una amenaza trabajamos sobre esa amenaza para tratar de mitigarla o bueno, reducirla al menos para que el impacto sobre las poblaciones no sea tan grande pero bueno, vamos juntando pedacitos del rompecabezas y todavía nos falta bastante para armarlo completo pero bueno, vamos tomando acciones a medida que conseguimos pedacitos de información ¿Tienen idea de cuántos individuos hay en Jujuy? No, es bueno Este número que te digo de los 1400 son estimaciones basadas en algunas estimaciones de densidad que hicimos acá en la provincia de Jujuy y se hizo una extrapolación al resto de la distribución de la especie y lo que sí te puedo decir es que los números son en algunos puntos en particular de Jujuy son muy muy bajos uno de los números que nos dio en un lugar acá fue 0,006 individuos por kilómetro cuadrado y es una de las densidades más bajas para cualquier especie de felino en el mundo entonces bueno, sabemos que son muy pocos pero bueno, un número exacto no es fácil de dar ¿Hay noticias de este tipo de gatos? ¿Relatos de poblaciones de Jujuy? por lo menos de Jujuy Bueno, nosotros trabajamos bastante con la gente local también por esto que te digo de que al ser una especie en peligro de extinción no podemos hacer el trabajo nosotros solos sino que tenemos que trabajar con la gente que convive con la especie todos los días y aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros es un intercambio y bueno, ellos nos han contado muchas historias relacionadas a creencias que había antes bueno, que ahora no son tan populares pero en su momento el hecho de cruzarse con un gato andino en el campo traía suerte para el ganado el próximo año o sea, si alguien veía un gato andino en el campo sabía que el próximo año sus llamas se iban a reproducir muy bien iban a tener un gran número de animales y una buena producción ¿Cuáles son los peligros, digamos a los que se enfrenta esta especie pensando en la casa o en otros peligros? bueno, acá en la provincia de Jujuy lo que nosotros hemos detectado después de trabajar un montón de años y más de 10 años es que el gran peligro son los perros la gente sale al campo con perros y estos son los que terminan corriendo a los gatos y atrapándolos y matándolos muchas veces y otras veces la gente deja a los perros en el campo sin atención sin comida y comienzan a cazar desde llamas que bueno, se convierte en un problema para ellos mismos que dejaron el perro ahí hasta cualquier tipo de animal salvaje que anda por el área bien el veneno estas situaciones de aves envenenadas pienso en los flamencos, los cóndores que hemos visto ¿eso también impacta? sí, el tema del veneno es algo muy preocupante y una situación muy alarmante que estamos viviendo porque la gente a veces trata de bueno, de solucionar conflictos que tiene con otras especies como el puma o el zorro que consumen animales domésticos muchas veces y bueno, poniendo veneno el problema es que no no es que se ataca a una especie en particular sino que el rango de acción del veneno es muy amplio cualquier especie que pase por el lugar así como los cóndores de rinconada hace un año creo que fue cualquier especie puede caer en ese veneno sin ser la especie objetivo claro bueno, Cintia gracias por venir gracias a ustedes ya seguimos con más Uncu Noticias Somos Unju TV el primer canal universitario web del NOA y la provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!